Este es el decimotercer aniversario del nacimiento de Camila Zapata Oliveros, es decir, 13 años está cumpliendo sus palabras para sus padres y su familia. Pues les agradezco mucho por estar ahí conmigo todo el tiempo, por ser, pues no somos la familia perfecta, pero somos una familia muy unida y ya, los amo. Gracias hijita linda. Haz Blady, ¿qué le quieres decir a Camila? Que gracias por estar ahí siempre, que sí quiero mucho, que no es que salvar a mí, que ya, va. Haz Blady, gracias por estar aquí con nosotros celebrando el cumpleaños de Camila. Ana María. Ana María, ¿qué le quieres decir a Camilita? Camila, muy linda, gracias por estar conmigo. Ven, denle un besito a cada una a la niña, a Camila. Ok, ¿y la mamá qué le quiere decir a Camila? Que la amo con todo mi corazón, que es una niña muy linda, que siga así siempre, que no cambie sus sentimientos a bonitos que tiene y que, que nada, que Dios me la proteja siempre de todas las cosas malas que hay en este mundo. Y gracias a ti por estar ahí también. Bueno, yo le quiero decir a Camila, que la quiero mucho, que la quiero mucho, que le deseo lo mejor del mundo, como le dije ahorita casi privadamente, en su oivito. Que Dios quiera que vaya por el sendero de la vida buena, que se encuentre siempre por su camino, gente muy buena, solidaria y que siempre sea una mujer de paz. Eso es lo que quiero, que mis hijos sean hijos de paz y que amen a Dios y que siempre tengan mucha fe y que sean siempre siendo de esta familia tan linda y tan especial. Un besito, mi amor. Apáguelas, apáguelas. ¿Cuándo le cantamos de la pibes? ¿Deseo, Camila? Ya, espere que una vez esté pasando. Échate el cabello para atrás, y ahorita. Sí, no, es que nos queme. ¿Suerte? Es que no apaga. Bien duro, bien duro. No, es que no. Ya pasan dos. Solo pasan una cara. ¿La has quitado? Ese deseo del novio es por allá para los 24 años, señorita. ¿Cómo lo supo? Mentiras. Los ojos no mienten. No, es que la estaba tomando con esa B12, pero no, no sé cómo se toma con esa. Siéntense aquí las tres y les tomo una fotito. Ay, con Tomás. Tomás. Vaya, sensei. Eso, ahí, ahí quedan perfectos, perfectos. Tomás, diga whisky. Ay, pero ¿por qué va a llorar, Tomás? No llores, Tomás. Ay, yo no sé qué le movieron. ¿Tiene flash activada? Yo no sé, pero se demora. Listo, pues. Ahora tómate tú una. Ay, le gusta esa y tomársela. Pero dímelo rápido. Déselo. No. Déselo. Ya, ya, tómate la foto, tómatela, tómatela. Déselo. No, tómalo, no, no. No, señor, no es lo que usted diga. No, mi amor, no llores. No llores, no llores, no llores. No, es que él coge el celular y toma fotos y envíe. Tona fotos y envíe. Ya, listo, vamos a coger. No, 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 no. Tampoco se... Ay, saludos. No, no es con happy birthday, happy, sí, ¿cómo es en español? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Camilita, cumpleaños feliz. Miren para acá, háganse ahí, miren para acá, háganse al lado de la Camila allá. Miren para acá, sonrían, ok. Ahora usted siéntese ahí, le tomo uno. Ok, solamente oprimes con mucha puntualidad en esta cosita. Sí, señor. Sí, oprime para secar a la grabación. Listo, háganle. Siéntate, siéntate que yo tomo con el mío. Espere que pues se vuelve. Ay, sí, me las envía. Ay, yo quería foto. Para mí. Ya, ahora sí, miren para acá, miren para acá, miren para acá. Ya, ¿dónde fue? Pues yo no sé. La cámara mía que está caminando. Un poquito para mí, por favor. Muchito para mí. Un poquito, porque hay que bajarle el peso. No, 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 pero no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. No, 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 no. No, no, no.